¿Qué tal amigos? Vamos a empezar la historia por el abuelo ¿Qué es esto? Este es el abuelo de una serie de motorcitos que son muy útiles para casi todo Ahí lo tienen, ¿ven cómo gira? Bueno, aunque no parezca fíjense el tamaño que tiene, es chiquito es un motor de 220 un motor de 220 ¿Y a cuento de qué viene esto? Esto viene a cuento de que, por ejemplo acá tengo otro este motor es el antecesor de este que este es el que mueve el plato del microondas esto está abajo, el microondas y lo que vamos a hacer ahora es conmutar esto de acá hasta acá y le vamos a mandar 220 para que vean cómo funciona esto Acá no dice nada así dice 60 60 Hz 120 Uy, yo le estaba mandando 220 Uf, uf, uf no se prendió fuego de casualidad Bueno, ahí va ¿Ven con qué vertiginosidad gira? Es la velocidad de giro del plato Ahora, bien ¿Qué dice acá? Acá dice así, miren Dice Hace 220, 240 50, 60 Hz 5, 6 RPM Si lo alimentas con 50 Hz son 5 RPM y si lo alimentas con 6 con 60 son 6 RPM 3 barra 2.5 Watt Indonesia Ahí está Y estos motorcitos son útiles por ejemplo para en las vidrieras poner un avioncito que parezca que da vuelta lo colgás de un motor de estos y el avioncito se mueve y se mueve y se mueve Y tenía muchas muchas utilidades Por ejemplo es el que mueve la estufa Acá tenemos otro por ejemplo este donde estaba este que este es el que mueve la vamos a probarlo ya que estamos es el que mueve la la estufa eléctrica que la estufa eléctrica gira para un lado y gira para el otro y gira para un lado y gira para el otro bueno lo que tiene adentro es este mecanismo que es un motor similar no tiene no tiene básicamente más misterio ¿A cuento de qué les estoy mostrando esto? Bueno esto es muy parecido a lo que les dije el otro día del alternador el alternador de bicicleta bueno funciona así y no importa si arranca para un lado o para el otro es lo mismo porque lo que importa es que mueva el brazo para un lado y para el otro nada más esto creo que era de una estufa acá tengo otro que si era de una estufa que tiene acá las trabitas para calzar la parte de arriba de la estufa y estos agujeros que están acá en el plástico son para poner y sacar los tornillos del motorcito este lamentablemente se le rompió acá y bueno habría que tratar de desarmarlo y recuperar el contacto que probablemente siga funcionando también las especificaciones técnicas son no siempre las mismas casi acá no coincide porque dice 50-60 Hz pero dice 3-4 revoluciones por minuto lo cual no tiene sentido porque la relación entre 4 y 3 es distinta de la de 6 y 5 pero bueno es así bueno vamos a hacer una cosa más antes de terminar con esto vamos a tal cual como les expliqué con el tema del alternador barra dínamo de bicicleta vamos a convertir uno de estos en un generador entonces lo que vamos a hacer es conectar por ejemplo ¿cuál podemos conectar? este vamos a conectar acá el tester vamos a poner este que era el del microondas ya que la gente tira de los microondas y no sabe que esto se puede aprovechar para muchas cosas y bueno como dice el dicho la basura de un hombre es el tesoro de otro bueno vamos a poner el alterna no sé si alcanzan a ver ahí y lo vamos a girar fíjense claro esto tiene una yo no se lo mostré pero esto tiene una multiplicación de loco fíjense la tensión que estoy generando estoy generando más de 300 volts excediendo por supuesto las especificaciones y tanto para un lado como para el otro bueno finalmente ¿qué es lo que tiene adentro? acá tengo uno que está muerto y vamos a ver qué es lo que hay adentro lo que hay adentro es esto miren engranajitos de plástico fíjense fíjense la tremenda multiplicación que tiene porque el motorcito es eso que está ahí abajo el engranajito chiquito ese y después tiene por lo menos 10 a 1 al engranaje este y este tiene otros no sé 4 o 5 a 1 contra este y así así siguiendo 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 hasta llegar a este que es el eje final se pasa la cuenta sabiendo a cuántas revoluciones va el de abajo que es un motor simplemente es un imán permanente con con una bobina a una alterna ¿no? es simplemente eso pero la tremenda fuerza que tiene se debe a la multiplicación y a pesar del pequeño tamaño que tiene es por lenta puede mover un plato de comida sin parar eso sí muy despacito muy despacito bueno amigos no tengo más nada para decirles respecto a estos motorcitos espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse compartir comentar darle a las campanillas y nos vemos la próxima con alguna otra cosa así por el estilo le mando como siempre un fuerte abrazo chau chau adiós atención aviso legal este canal es poco recomendar todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados la mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube hola mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años te espero no 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 Gracias por ver el video.